LibreOffice Griter 5.3 incluye funcionalidades nuevas que darán mayor valor a sus documentos. Ahora se admiten los estilos de tablas, las cuales permiten aplicar formato que se conservan cuando realiza modificaciones. Una sección nueva de la barra lateral, Página, le permite ajustar la configuración de páginas rápidamente sin necesidad de abrir una ventana separada. Para una navegación más rápida, el cuadro ir a la página le permite saltar de posición con unas pocas pulsaciones de teclas. En las herramientas de dibujo, las flechas que antes solo estaban disponibles en Draw e Impress ahora pueden utilizarse en Griter. Por último, la barra de herramientas incluye un botón nuevo, Versalitas, lo que además permite aplicar este tipo de formato con macros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!